Al medio de la pesadilla Una flor nace de la semilla Con pétalos, terzos, ella me mira Quiero ser así Doy gracias por mi familia Gracias porque tengo vida Es roja y parece una mentira Entre tanto sufrí Oh, como la flor Oh, como la flor Oh, como la flor Oh, como la flor Hace cuánto estará en esta esquina Perfecta como melodía Quisiera bañarme en una piscina De pétalos Por mientras canto violeta Charlize Helena Y me acuerdo de ella Flor que se entrega Sin esperar Nada, nada de vuelta Oh, como el amor Oh, como el amor Oh, como la flor Somos amor Oh, como la flor Siempre el amor Somos la flor antes de marchitar Somos amor Somos amor Somos amor que recibe Si da la verdad Entre mentiras Somos la flor al medio de la guerra La luz que iluminará la tristeza Flores en nuestras heridas Como la flor Oh, como la flor Somos amor Somos amor Oh, como la flor Siempre el amor Somos amor Somos amor Somos amor Somos amor Somos amor Somos amor